Bienvenidos a Metrópolis, lista para empezar el programa porque hoy está imperdible. Vamos a empezar contándoles que estarán los Mirlos y Barrio Calavera con nosotros. Y justamente ya están en nuestra sala. Ahí está, qué maravilla tenerlos, verlos. Hola chicos, bienvenidos. Un placer y un honor tenerlos aquí. ¿Cómo están? Estamos con Jorge Rodríguez, director Jorge. ¿Qué tal? Gracias Poli, gracias a tu programa. Bueno, estamos felices. Ya en un ratito venimos a hacer música y me van a contar en qué están. Claro que sí, con todo cariño. Ahí está el gran Jorge Rodríguez. Muy bien, entonces Metrópolis empieza así. Bueno, y va a ser la primera vez que los Mirlos se presenten aquí en nuestro programa y estamos felices por ello. Pero mientras se van alistando, les cuento que Danza Nueva, este festival internacional de danza organizado por el himno hace 28 años, esta vez en esta edición, nos trae elencos de lujo. Aquí los detalles porque ustedes no se lo pierdan. Hola Metrópolis, soy Fanny Rodríguez, directora de Aquilares Perú, compañía nacional que este año representa en el festival Danza Nueva, realizado por el himno y este año estamos representando a nuestro país. Bueno, este festival es uno de los más importantes en nuestro medio porque alberga siempre a compañías muy importantes. Este año contamos con la presencia de la compañía Limón de Estados Unidos, viene Graham Dance de Dinamarca, viene la compañía del Teatro de Medellín y viene también la compañía nacional de danza contemporánea de República Dominicana. Cada compañía tiene un fin de semana, cuatro días, o sea es más o menos un mes que estamos en presentaciones en el himno y a su vez se van desarrollando temas con todos los maestros de cada compañía como clases que son impartidas libre para nivel nacional. Esta vez Aquilares Perú estrena su obra Espejos de Agua y es una obra que data sobre la idea de la necesidad de seguir existiendo. Este festival alberga a compañías siempre reconocidas a nivel internacional y todas las compañías que representan en este festival son de danza contemporánea. Bueno, han estado todos los años, Perú es representado por una compañía como el Ballet Nacional, Morela Petros y todas las compañías han pasado por este festival, este año nos toca a nosotros, Dactilares Perú. Y en las veces anteriores han venido siempre compañías de Brasil, Londrina, compañías españolas, grupos pequeños y grandes también, pero todos representantes de danza contemporánea los más fuertes. Bueno, Metrópolis los invito a que vengan a vernos en este festival, estrenamos el día 9, 10 y 11, estamos nosotros en la presentación. Las entradas están a la venta en el mismo local de Limna y a través de nuestro fanpage o nuestra página principal de Dactilares Perú. Bueno, es impresionante realmente danza nueva y como siempre lo he dicho, lo más importante es el tema de la continuidad, que siempre se mantengan las ideas y se concreten y en el tiempo tengamos la posibilidad de disfrutarlas. Muy bien, nos vamos ahora con una exposición increíble. Les cuento que los chicos de Metrópolis se fueron hasta Chancha Mayo, llegaron a San Ramón y descubrieron una exposición muy hermosa, donde no solamente veíamos lo que está pasando en esta modernidad, sino que también recordábamos el pasado de San Ramón, las primeras colonias y sobre todo la belleza natural. Hola amigos de Metrópolis, soy Henry Ginés y los quiero invitar a conocer la exposición fotográfica permanente de los recursos turísticos de San Ramón. En estos paneles van a encontrar fotografías muy antiguas de San Ramón, desde la época de la fundación, los primeros colonos italianos y los chinos que estuvieron en esta zona y también los recursos turísticos que ahora se están promocionando, como son la Catedral de Aguaflor, de Tirol, el Velo de la Novia, la Encantada, entre muchos otros. Bueno, las mías son aquellas que están exclusivamente los recursos turísticos, la parte de flor y fauna también, hemos puesto varias fotografías ahí y las fotografías que están en blanco y negro son las que hemos estado copiando de algunos colonos que todavía están aquí en la zona y que bueno, nos han cedido gentilmente para su exposición. Aquí la vida brota, bulle de una manera pues a veces casi irreal, como habrás visto, cuando uno va con la movilidad por los caminos, la vegetación se desprende hacia las carreteras, es como si nos saludaran y vas a encontrar una cantidad increíble de especies, tanto de flora como de fauna. No vemos las especies de fauna de repente porque como sabrás, las especies amazónicas son bastante huidizas, vale decir, están allí, nos están mirando, pero nosotros no podemos verlas. Bueno, que visiten la selva central, en especial el distrito de San Ramón, donde encontramos la selva más cercana a nuestra capital Lima, estamos a escasas 7, 8 horas en bus y los costos para llegar aquí pues son bastante cómodos, así que quedan todos invitados, durante todo el año tenemos sol. Bueno, es increíble todas las cosas que hay, toda la actividad cultural y justamente hablando de ello quiero agradecer a la revista Voces, una publicación extraordinaria que siempre nos trae artículos muy interesantes. Esta vez el que tengo en las manos un poco habla sobre Pachacama, una entrevista de Nispo Ciesco, está sobre el teatro de Catone, hay una entrevista a Bania Macías, un artículo sobre Iván Lins, lo tuvimos aquí en el programa, ustedes lo recuerdan y realmente impresionante. Impresionante, gracias a Voces, gracias a su directora, por supuesto, a Amalia Cornejo Cabero y al gran equipo periodístico que nos traen lo último de la información cultural, lo pueden encontrar en las librerías y en todos los kioscos. Muy bien, nos están preguntando, ¿qué está pasando con nuestra historia? La cuarta temporada empieza este 6 de junio, más interesante que nunca y vamos a ver un avance de lo que va a ser este regreso de la cuarta temporada. Desde el lunes 6 de junio, vuelve Nuestra Historia. ¿Cuál dice Villegas y gozando a su hija como testaferro? Vivo, aterrada de que te embarren a ti en todo esto. Y las cosas cambiarán radicalmente en la vida de Paco. Quiero saber hasta qué grado crees que me puedes seguir agarrando de imbécil. Nuestra Historia. Nueva temporada. Desde el lunes 6 de junio, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Te quedó la magia ya... Bueno, ya falta poquito para este estreno de la cuarta temporada y pueden ingresar a Facebook de Nuestra Historia. La gente está comentando, están hablando sobre los personajes, las historias y por supuesto, usted lo ve a través de TV Perú. Me tengo que ir a una pausa, pero ya están con nosotros los mirlos, así que no se muevan porque vamos a disfrutar de lo mejor de la música. Nos traen unas sorpresas. Están presentando con Mario Calavera. Se los cuento luego de la pausa. Estamos aquí de regreso en el programa y la pregunta es, ¿cuáles son los estrenos cinematográficos para esta semana? Como siempre, Metrópolis se los cuenta. Los estrenos cinematográficos de esta semana en la cartelera de Metrópolis. ¡Vamos! ¡Ay, esto es grandioso! ¡Sujétate, Mikey! ¡No! Las tortugas más populares de Nueva York regresan para defender a la humanidad de nuevos peligros, pero esta vez no están solos. Se les unirá un justiciero urbano, el Vigilante Case. Una película llena de acción y buen humor. ¡Un chacuz gigántico! Si quieres pelear hasta el final, ellos golpean más fuerte que nadie. La próxima semana vamos a empezar a grabar los nuevos temas. Te llamar a León también, estar con mi familia. León está grabando en Los Ángeles, está ocupado, haciendo cosas. Es una estrella, querida. Si las estrellas se detienen... ¡Va! Violeta, la exitosa serie de Disney, ahora da un salto a la pantalla grande. Tini deja atrás el mundo de la exitosa serie y decide forjar un nuevo rumbo en su vida, llevándola a definirla como persona y resurgir como una nueva artista. Llegué a este lugar sin ganas de hacer nada, desilusionada en el amor y te conocí a vos y todo cambió. Una comedia romántica en la que un profesor de poesía ya se enamora perdidamente de una mujer perfecta, que resulta ser la hermanastra de una alumna suya de 21 años a la que ha dejado embarazada. No te olvides de ir al cine. Bueno, ya estamos aquí luego de la cartelera y para mí es un placer y un honor estar con los queridísimos Los Mirlos. ¿Cómo están, Jorge? Un placer tenerlos aquí, de verdad. El gran director Jorge Rodríguez. Y de verdad, para mí, siempre decía, ¿cuándo estarán en Metrópolis? Y ya, por fin, el fin es su realidad. ¿Cómo están? Bueno, contento y feliz de estar aquí en tu presencia, por supuesto, con tus amigos televidentes de todo el Perú, ¿no? Y bueno, para comunicarnos que mañana, viernes 3, estamos en un evento muy bonito, Jerez Nacional, porque va a dos generaciones que se van a integrar. Ahí está Barrio Calavera y Los Mirlos de Perú y muchos artistas y público lindo juvenil que nos va a acompañar, por supuesto, toda la noche. Ahora, qué interesante lo que ha pasado, ¿no? Porque, claro, ustedes que hacen música hace tantos años, ¿hace cuántos, vamos a decir? Mira, estamos ya 42 años. 42 años, qué increíble. Difundiendo la música, la cultura, la Amazonía del Perú. Y de pronto, era como que la selva estaba ahí escondida, no se la escuchaba, pero ustedes hicieron que se escuche la voz de la selva. No, no, siempre. Y que no se... Somos como referencia, ¿no? Claro, siempre. Escuchar, no vernos es parte de la selva. ¿Por qué pasa esto con la música de la selva? ¿Qué características tiene que hace que uno simplemente se enamore, la quiera tocar, o la quiera bailar, o la quiera cantar? Esa música es exótica, se hipnotiza, se transforma, y tiene su originalidad y su personalidad, como es la identificación que tiene la música de Los Mirlos, ¿no? La guitarra, el sonido de la guitarra. Claro, y esa sabrosura que también tiene para cantar, para tocar, para interpretar, ¿no? Ahora, ¿cómo ha ido cambiando esta escena desde que empezaron con esos sueños, con esas ideas, hasta lo que ya son ahora los Mirlos? Bueno, se conquistó la selva, se conquistó la costa, sierra, y selva de Perú, nuestro Perú, primeramente. Y el mundo, y el mundo. Y luego todo Latinoamérica, ¿no? Y de verdad que los Mirlos somos solicitados en diferentes países, estamos recorriendo este año, hemos estado en dos eventos grandes, grandes en Chile, hemos estado también en La Plata, en Buenos Aires, en Uruguay, en Montevideo, hace poco. Toda esa información la pueden ver en nuestro Facebook, ¿no? Además que es también, Jorge, muy interesante, porque la gente que no conoce, bueno, ahora con la globalización, internet es mucho más fácil. Sí, estamos conectados. Pero cuando la gente decía el Perú, siempre se remitía al Ande, ¿no? A Machu Picchu, y de pronto entraban ustedes y decían, ¿qué es esto? Entonces ya somos la selva presente, ¿no? Y hablando un poco también de esta parte del Perú. Son época muy bonitas. Claro, esta parte del Perú que tiene tanto todavía que darnos. La selva está recién, estamos descubriéndola con toda la grandeza. Claro que sí, nuestras culturas, nuestras etnias culturales de nuestras tres regiones, Costa, Sierra y Sierra, son lindas, hermosas todas, ¿no? El vestizaje que tenemos, ¿no? Así es. Y hay que seguir manteniéndolos con nuestras nuevas generaciones, esa juventud. Y mucha juventud ahora significa nuestra música. Sí. Es lindo. Tres generaciones van, dependiendo de nuestra presentación, bajan, se quieren tomar fotos, dicen, ahora sí ya he bailado con los mirlos, mi papá no ha bailado con los mirlos, pero ahora sí le voy a decir que yo también he bailado con los mirlos. Claro, y así como esos que van a ver el concierto con su papá y con sus hijos, acá también tenemos las generaciones, ¿no? Cuéntanos sobre tus músicos. Mira, con Barrio Calavera estuvimos compartiendo hace ocho años este escenario. Y ahora, ah, ya están más grandes, están creciendo los chicos. Sí, sí, están lindos. Porque vamos a hablar de los músicos que te acompañan. Bueno, de tu hijo también. Acá está mi hijo, Jorge Luis, ya lo conocen, todo el Perú y el mundo. Por supuesto, a Dani Johnson. Ah, pues Dani ya también. Mi primera guitarra. Tu primera guitarra, por supuesto. Tienes muchos años difundiendo. Acá Luchito Ramos también, en la coanimación de los mirlos, vocalista. Está Javiercito Vázquez, bueno, la batería y toca bajo también. Acá Hedgers con los timbales, que la rompe todo, ¿no? Está Carlos Fernando, mi sobrino, Carlito Fernando, en el bongó, en la campana, ahí está la campana, está para abajo. Bueno, pero ya la gente dice que ya no hablen tanto, sino que canten y que encanten. Sí, claro que sí, con mucho cariño, bueno. Sí, ah, no, ahora lo vamos a contar todo, vamos a darnos así todavía la expectativa. Después vamos a seguir conversando. Sí, sí. Hacemos un poco de música. Claro que sí. ¿Qué nos regalan? Vamos con el Poder Verde. Aquí, en Metropolis. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí de regreso de Metropolis y realmente felices de estar con los Mirlos y sobre todo disfrutar de esta música que siempre nos ha hecho disfrutar la vida, lo más importante. Si uno está así con un poquito de problema, se escucha a los Mirlos y ya se siente feliz. Así es. Y la relación con su público en todos estos años y ahora con las redes sociales que ustedes se pueden enterar de verdad lo que pasa, ¿cómo se siente? De verdad que todo lo que hacemos, el mundo lo sabe, ¿no? Claro. Por medio de nuestro Facebook, de nuestra página web, ahí está toda la información. Nuestros eventos lo anunciamos ahí también. Y yo me imagino que también en el extranjero mucha gente dirá, bueno, ¿y de dónde son ustedes? ¿Desde qué parte del Perú? Y que eso también genera turismo para nosotros. Claro que sí, claro que sí. No tenemos la hermosa ciudad de las horquillas, Moyobamba, son mis raíces. Qué lindo. Ahí nací, por supuesto, y es parte de mi vida, ¿no? Moyobamba. Ahí me educado. Ahora, porque yo creo que algo también muy bonito que tú haces es entregar el conocimiento a las nuevas generaciones. Justamente este concierto que van a tener con Barro Calavera lo demuestra, pero yo escuchaba a muchos grupos que vienen acá y que me dicen, sí, porque nuestro primer acercamiento fueron con los Mirlos, ¿no? Que escuchamos un disco, ¿no? Bueno, sí. Pero además me dicen que cuando te buscan, tú le dices, ya, ¿qué quieren que les enseñe? Acá está toda la información. Sí, bueno, los referentes siempre... Se ríen atrás, ¿no? Han sido los Mirlos, de verdad. Varias agrupaciones, no solamente nacionales, sino también extranjeros, nos han dicho en Argentina y Chile, ¿no? Que tienen como referente a los Mirlos cuando ellos empezaron a hacer su música. Claro. Y además que también ustedes han ido creciendo con muchos chicos que ahora son ya padres, ¿no? Y que llevan a sus hijos a los conciertos y que uno ve también hasta los nietos, ¿no? Chiquititos bailando la música. Sí, sí, de verdad que la música es para que bailen los niñitos o guambrillos desde los 3 años. Los guambrillos, sí. Hasta los 80 años. Porque depende de los locales también, porque ahorita estamos en todos los locales de Barranco, Noche de Barranco, El Dragón de Barranco, El Centro de Comisión de Barranco, El Noice, El Sargento Pimienta. Todos. Hoy en los locales hacemos recorrido y seguimos recorrido. Tenemos programados para casinos también, ¿no? Entonces va a otro tipo de público. Depende del local. Depende del local. Ustedes van haciendo también el reparto. Maracaná también tenemos una presentación más adelante. De todos lados, Jorge. Bueno, Maracaná va gente mayor, ¿no? Claro. Pero a los casinos va gente también mayor. Ajá. Pero a los discos va gente juvenil de 20 a 30. Claro. Bueno, y van a tener este concierto, entonces vamos a anunciar, por favor. Mañana estamos en la asociación cultural guadalupana. Ajá. Aquí en algún lugar, frente al Colegio de Guadalupe, frente, no va cruzando, estamos, ¿no? Ajá. Así que a partir de las 9 de la noche, Barrio Calavera, Larrequén, Los Mirlos. Muy bien. Y muchas invitadas. Jorge, un placer. Que estén aquí un beso también para todos ustedes. Y ya saben, mañana disfrutar con Los Mirlos Mirlos que me han regalado. Impresionante para mí, mío, mío. Pero pueden ingresar al Facebook de Los Mirlos que tienen toda la información y a disfrutar. Nos vamos en Tejo Música. Vamos con temita súper especial que dice así. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Vamos, aquí. Ahí me trapo. Y chao. 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 Gracias por ver el video.